Fiscal Rashid, acaba de culminar una nueva audiencia, pero digamos que ya estamos en la recta final y el mes que viene, el 10 de mayo, comienza las últimas palabras de los imputados y el veredicto. Sí, exactamente. Hoy terminaron las réplicas y contrarréplicas, que son la forma de llamar a la contestación de cuestiones novedosas plantando al legato, primero por la acusación y luego por la defensa. Siempre la última palabra tiene la defensa. Así que ya se ha terminado la etapa de discusión. ¿Qué evaluación hace justamente de las réplicas que ustedes hicieron y de las réplicas que hizo la defensa? Bueno, en realidad nosotros hicimos un planteo muy claro y que quedó evidente, que es el tema de planteos reiteratorios por parte de defensa y dijimos, usamos una palabra mañada, no en sentido peyorativo, sino que tiene que ver con que se tergiversa, lo hemos visto en esta última contrarréplica, se tergiversa a los argumentos de la acusación, así como la prueba recibida, y esa no es una defensa eficaz porque claramente quien cambia lo que se dijo, lo que se probó, poco puede obtener como resultado. Bueno, un ejemplo de eso es lo que decía usted acerca de la puerta del juzgado con la división 2. Entre otros tantos, exactamente. Bueno, usted dijo que no gastó unas cotas de saliva al respecto. Claro, una expresión coloquial para justamente decir eso, que lo que tiene que hacer el tribunal no importa cómo el juez hubiera ido a controlar las detenciones de la víctima, lo importante es que nunca fue. Fiscal, ¿qué opinión tiene de esta declaración del doctor Bahamondes con que la Fiscalía está actuando de la misma manera que actuaría el juez en ese momento, digo, teniendo en cuenta el contexto, dijo Bahamondes, no? Y la verdad que es indescriptible. Yo pongo a disposición de cualquiera el caso este que se traiga colación, que parece mentira que se traiga colación, y cualquiera de estos y se va a ver que el contraste es evidente. El juez nunca investigó los juicios que denunciaban las víctimas y nosotros investigamos en el primer momento y condenamos a los policías que torturó a la víctima. Entonces, la verdad que la tergiversación es una cuestión de más allá de la deslealtad procesal, es una estrategia de defensa muy pobre y que no merece lo más mínimo análisis. También hicieron alusión a la competencia del juez, otra vez hablando de que no era responsabilidad de él, ¿qué opinión le merece? Eso no surge de ninguna de las normativas, de hecho el juez se abocaba a todos los casos y los archivaba. Entonces, discutir la competencia 40 años después, cuando el juez la aceptó sistemáticamente y para no investigar, es otra cuestión que es un planteo que no tiene sentido. Y con respecto a Karam y Kams, que ellos trataban de desmentir que estaban presentes, quizás Karam dijo, por más que hubiera si tenía balas o no, eso no significaba que los estuvieran desprotegiendo a las víctimas. Lo que pasa es que este es otro de los planteos amañados que nosotros decíamos. La defensa maneja, y esto lo dijo bien la querella, maneja un concepto de tortura en donde, y lo dijo esto expresamente Bamón en su momento, Díganme en qué consistió. Chirlo, escupitajo, ahorcada, maneja un sentido de tortura que es exclusiva y puramente físico. La tortura está definida por tratados internacionales de hace décadas como un padecimiento físico o psicológico. Entonces, por más que no haya pegado un solo Chirlo, estuvo en la tortura e infligió padecimiento psicológico a la víctima y contribuyó a mantener el legalmente detenido. Es un delincuente que merece ser condenado como delincuente de la humanidad.